Bueno, son las 9 y 7 y tenemos 21 participantes aproximadamente. ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Mora Fernández. Yo soy estudiante de enseñanza del español. Bueno, fui estudiante de enseñanza del español y terminé el bachillerato. Ahorita estoy en el proceso de la maestría de estudios centroamericanos culturales y la licenciatura de literatura y lingüística. Entonces, y en estos 5 años de carrera, alguna vez me ha tocado citar en APA. Entonces, aquí yo va entendiendo uno. Y la dinámica que tenemos para hoy es ir conversando poco a poco, ¿verdad? ¿Qué tips les puedo dar yo para trabajar con lo que es el manual y el formato de APA? Bueno, al inicio les estaba diciendo que por favor siguieran las instrucciones que estoy dejando en el chat. Entonces, ocupo que tengan habilitado el chat. Para los que no han utilizado la plataforma, si dejan el cursor o su dedo, si estamos usando el teléfono, sobre la pantalla principal se van a desplegar unas opciones abajo. Que dicen silenciar, detener videos, seguridad, participantes, chatear, compartir pantalla. Donde dice chatear, van a aplicar, cliquear ahí y les va a desplegar un cuadro para enviar y recibir mensajes. Ahí estoy dejando algunas instrucciones. Las que estamos manejando ahorita son las de la dinámica del trabajo. ¿Qué es? Todos los prefieres estarán silenciados. Yo usualmente hago esto cuando el taller se hace de manera remota porque está hecho para recibir muchas personas. Entonces, imagínense que de pronto estuvieran 50 personas con el audio abierto. Sería imposible. De hecho, en este momento el señor que está chateando aquí cerca de la casa. Espero que no se acerque más. Les pido también que habiliten el video para la interacción visual. Y claro, parte del proceso de la enseñanza. Y después nos ver, comunicar. Y ahorita ahí tenemos una barrera que no nos podemos ver a los ojos. Entonces, no sé qué están pensando. Si lo que les estoy diciendo lo están entendiendo. Si no les está quedando claro o si estamos avanzando. Entonces, quisiera, si pudiera, que mantengan los videos abiertos. Porque así por lo menos puedo estarlos viendo a los ojos y saber cómo estamos trabajando, progresando. Tranquilos, si no se han bañado no hay problema. Yo acabo de desayunar y todavía tengo el café metido en la garganta. También les pido levantar la mano para intervenir. No es que pongan la mano cerca de la cámara, que también sería válido. Eso es una opción que está igual abajo en la barra de opciones donde dice participantes. A mí no me aparece, porque yo estoy en el hospedador. Pero si dan clic ahí en participantes, al lado derecho, va a aparecer un cuadrito blanco con una serie de opciones. Pones una manita chiquitita. Si le dan clic a esa mano. Si no lo han hecho, aquí alguien lo intenta en este momento. A mí me va a aparecer en mi pantalla principal. Ahí sí, ahí dice, Rosaura está levantando la mano. Entonces, yo en ese momento puedo darle el pase para que Rosaura hable. Porque ahí, no tendría gracia que yo estoy hablando nada más y que ustedes no. Más que ahorita somos poquitos. Creo que somos 21. Ah, eso para hacer las consultas, ¿verdad? Y cuando yo les dé el pase, ustedes pueden habilitar el micrófono desde su computadora. Yo no tengo que habilitarlos a ustedes. Y también, cualquier consulta que estén haciendo, háganla por el chat. Eso sí, como yo voy a estar compartiendo una presentación de PowerPoint por la computadora, yo voy a tener el teléfono en la mano. Entonces, no piensen que estoy contestando mensajes de WhatsApp. Es porque aquí me queda más fácil estar viendo el chat de Zoom. Entonces, si algo no queda claro, me pueden preguntar en este momento. No hay problema. Pueden habilitar el micrófono y conversarlo. Ah, por cierto, la presentación la estoy grabando. ¿Qué pasó aquí? Ok, la presentación la estoy grabando. Porque muy posiblemente sea subida al perfil de Facebook de éxito académico. Para que quede abierta la demás población universitaria. Ah, y súper, súper importante. Ahí les estoy dejando un enlace a la evaluación del taller. Cuando esto termine, ocupo que ingresen a ese enlace. Se los voy a colocar igual en la parte de abajo porque con los comentarios se pierde. Porque es súper importante que nos evalúen a nosotros el proceso que estamos haciendo. Porque así nosotros sabemos cómo mejorar y también sabemos que está bien. Entonces, de esa manera nosotros logramos como una autoevaluación, ¿verdad? Para ir mejorando poco a poco lo que estamos haciendo con nuestro trabajo. Que hablaba más tautológica, solo improvisé. Muy bien, vamos a ver. Ah, y otra cosa es que eventualmente voy a estar parando durante esos primeros minutos mientras estoy emitiendo personas. De hecho, aquí se está incorporando alguien más. Muy bien, ya tenemos 22. Entonces, si no hay dudas hasta aquí, vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar en dos grandes partes. La primera, les voy a compartir un diagnóstico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo les voy a colocar la instrucción con ello, pero no voy a atender ninguna consulta y ninguna pregunta. La idea del diagnóstico es que ustedes simple y sencillamente respondan con los conocimientos tal cual ustedes los tienen. Luego, una vez hecho el diagnóstico, vamos a consultar a ver qué pasó. Si está bien, si está mal, si podemos arreglar algo. Y luego voy a empezar con la presentación de PowerPoint. En algún momento de la presentación voy a parar y voy a abrir un documento Word para explicarles cómo ajustar el formato de APA para el formato de trabajo e investigación. Ok, voy a compartirles en este momento el documento. Quisiera saber si están viendo todos en este momento un apartado que dice Diagnóstico APA Éxito Académico. ¿Me lo pueden escribir por el chat si alguno no lo está viendo? Ok, lo estamos viendo. Perfecto. Funciona así. Realice la referencia bibliográfica de los siguientes documentos. Lo puedo hacer a mano en un cuadernito por ahí. Lo puedo hacer en un documento Word. Lo puedo hacer en una hoja de texto. No hay problema. O si quiere, lo puedo ir haciendo en la barra de chats. Al final yo les voy a pedir que lo que hayan hecho lo puedan mandar a forma de chat para ver qué podemos hacer, qué podemos mejorar o al rato algo está perfectamente bien. Bueno, adelante. Voy a dejar más o menos un minuto cada diapositivo. El problema es que como son documentos tan chiquititos, la letra es muy pequeña, entonces por ahí la estoy moviendo. Gracias. Muy bien. Vamos a cambiar la siguiente diapositiva. Gracias. 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 La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Aquí algunos compañeros preguntan, ¿verdad? ¿Sobre qué es el taller? Bueno, es APA de la séptima edición, porque me preguntaron puramente por la edición. Bueno, sería lo más óptimo, ¿verdad? Que es la que está el día. Está vigente desde finales de octubre del 2019 y principios de noviembre. Y también me preguntan que por qué plataforma se va a subir. Facebook, el de éxito académico y enlace profesional. Tal vez no sea esta la presentación que se suba, porque se van grabando, hay un montón de sesiones grabadas. Ya cuando estén todas hechas, DJ, los jefes seguro eligen cuál se sube. Ok, lo último. Cabe decir que en todas las imágenes que les he presentado aparece la información suficiente para hacer la referencia bibliográfica, la información parentética y poder parafrasear el texto, citar el texto. Gracias. 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 Muy bien. Les voy a pedir que los que quieren, se animan, no hay problema. Envíen las referencias que hayan hecho en el chat del que estamos conversando para ver qué entendemos por APA o qué entendemos por referencia. No importa lo que tengan. Aquí no se trata que esté bien o esté mal. Se trata de saber qué es el conocimiento que tenemos previo a hacer la presentación. Porque les voy a decir algo muy interesante. En la academia para la que yo, de la que yo respondo, que sería el área de la literatura y la lingüística, nosotros usamos otro manual que se llama MLA. Entonces, es muy curioso porque muchos de los estudiantes de español, de literatura y lingüística, hacen una ensalada entre MLA y APA. Entonces, no sabe qué formato están utilizando a final de cuentas. ¿Ningún valiente? Yo iba a enviar, pero es que no las encuentro. Alguien me quiso hablar, pero es que no la escuché. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién habrá sido quien habló? ¿No escuché? ¿Escuchan muy bajito? Sí, yo creo. Y pueden enviarlo por el chat. No tienen que ser todas, puede ser alguna. Bueno. Con algo muy divertido. Nosotros sí podemos citar redes sociales. Es interesante que de vez en cuando he escuchado yo de boca a algunos profesores que no recubran a las redes sociales porque es una cuestión meramente informal. Y eso, no es del todo válido porque en las redes sociales hay mucha información pertinente. De hecho, para un trabajo que les voy a colocar de ejemplo, sí o sí, tenía que recurrir a las redes sociales para tener la información veraz porque era sobre cómo las personas escriben las redes sociales. Algo tan sencillo. Este, el primer texto es de Jacinto Escudos. Es un libro publicado. Es literario, pero no importa. También puede ser un libro historiográfico o puede ser una antología, pero es un libro publicado y se cita de la manera que está ahí. Con el apellido, con la inicial de nombre, con el año, con el título en cursiva y con la editorial que es FG Editores. Ya no se coloca ni el, ni la ciudad, ni el lugar de publicación. Que antes de pronto decían San José, Costa Rica, ya eso no se coloca. Madrid, España, ya no se hace. ¿Desde cuándo no se hace? Desde el año pasado. También otra, otra cosa nueva es esto de referencias. Desde julio del 2019, ya no se llama bibliografía, ni referencias bibliográficas, sino que se llama referencias a secas. También, nótese que tenemos algunas diferencias para citar a personas que escriben en español puramente y que pertenecen a la cultura latinoamericana, como Monturio Fernández y Marín Esquivel, que estamos citando con los dos apellidos, porque ellos firman con los dos apellidos. Las personas que firman con un solo apellido y son los de habla sajona regularmente. También nótese que los artículos recuperados de internet, perdón, que los apartados recuperados de internet no dicen recuperado tal día, no dicen consultado tal día, porque son puros mitos urbanos. Eso nunca se ha utilizado. El recuperado de sí se utiliza un tiempo, pero ya no desde el 2019 con la incursión del APA de la séptima edición. Entonces usted nada más colocaría el lugar de la publicación. En este caso, la revista en línea o el nombre de la página y pega tal cual en el enlace. Y va a ser todo de la misma tipografía, o sea, con la misma fuente. Se está en New Roman 12. Así se tiene que mantener. Tiene que ser de color negro. Cuando no pega los enlaces salen en celeste. Y no tiene que tener ese subrayado. Pero yo no sé por qué el PowerPoint me lo tiene subrayado siempre y no se lo puedo quitar. Pero bueno. Sin más, vamos a empezar con la presentación. Si algo les parecía sorpresivo, me lo pueden escribir aquí en el chat. Y por ahí vamos a mantenerse la conversación. Y ya tenemos 23 personas. Ok. Ok. Bueno, ahora para los cuatro nuevos que se fueron incorporando. Bueno, les reitero. Mi nombre es Gabriel Mora Fernández. Yo soy estudiante de literatura lingüística, de enseñanza al español y de la maestría de estudios culturales centroamericanos. Yo les comentaba ahora que en sus añillos a mí me ha tocado hoy aprender un poquillo sobre alguno que otro sistema de referencias. Más o menos en el área en que yo me desenvuelvo. Nos pueden hacer de uno a dos trabajos finales por curso. Y imagínense, ¿verdad? Seis cursos por semestre. Ocho semestres. Ahora estamos empezando uno nuevo. Pero bueno. Ha sido un despelote. Pero nos ponen a estar investigando todo el tiempo. Entonces el APA se ha vuelto una estrategia fundamental. La dinámica que coloqué está en el chat. Espero que los nuevos vayan y vean la parte de arriba del chat. Porque ahí se explica cómo vamos a trabajar. Que es un marco del silencio con el video prendido para poder comunicarnos visualmente por lo menos. Cuando vayan a hacer algún tipo de interacción antes de hacer una consulta. Ojalá por favor levanten la mano. Pero desde el botón de levantar la mano. Y al final de la presentación se va a hacer una evaluación sobre tanto del documento como el trabajo que les estoy ofreciendo. Entonces sin más, vamos a hablar sobre el manual de la Asociación Americana de Psicología. Que en inglés sería algo como American Psychological Association. Pero como ustedes verán, mi eres el español, no el inglés. Entonces tengo una pronunciación terrible. Y resulta que APA no es solamente un manual. APA también es un formato. Es un manual en el sentido que nos explica cómo nosotros podemos hacer las referencias. En este caso las bibliográficas. Y es un formato en el sentido de cómo podemos desarrollar la estructura del trabajo. Qué es el apartado de los objetivos. Qué cómo hacer una metodología. Qué cómo hacer una teoría. Qué cómo hacer los títulos. Y ese tipo de cositas, eso nos va brindando también. ¿Por qué usamos APA? Bueno, cuando nosotros estamos dentro de la vida universitaria, no debemos ser simples y sencillos sujetos receptores de conocimiento. Tenemos que dejar de lado esa pasividad para convertirnos poco a poco en creadores de conocimiento. Porque esa es la ciencia de la que estamos aquí. Cuando nosotros creamos conocimiento, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que lo que yo estoy creando sea pertinente y sea certero. Y claramente que no se haya dicho antes. Porque no tendría sentido estar recreando lo que alguien ya dijo. Y para aseverar esto de el que alguien ya dijo, también tengo que referenciar a esa persona. Porque si no, me estaría robando su conocimiento. Y es por eso que utilizamos este tipo de manuales. El más estandarizado es APA por una cuestión de homologar las estructuras de trabajo. Que de hecho, usted reyes a un trabajo citado con el manual de APA del año 2010 y uno del año 2020. Las diferencias son mínimas. Pero usted puede entender que lo que está dentro de paréntesis es la referencia cuarentética. Puede entender que las referencias que están al final son las referencias como tales. Por el cómo están redactadas. Por el cómo están introduciendo los autores diferentes al creador del texto. Usted puede entender que son autores diferentes al creador del texto. Cosas tan sencillas como solo por la estructura de utilizar el manual. Por eso es que lo estamos viendo de esta manera. No se pasa, ¿qué pasó? Ahí está. Dice que realizar un trabajo académico es necesario buscar fuentes confiables. Ni Wikipedia ni blogs para respaldarse. Como libros, artículos, revistas, etc. Eso no es del todo cierto. Wikipedia es una buena fuente de información. No para que citen Wikipedia. Sino que Wikipedia regularmente son personas que han trabajado algún tema que les interesa. Y lo hacen de alguna manera un poco generalizado. Y al final de los artículos de Wikipedia viene una serie de fuentes externas. O referencias externas, creo que se llama. Ahí ustedes pueden buscar la fuente de la cual tomar la información para redactar el artículo de Wikipedia. A esas sí son fuentes buenas. Regularmente van a tener su autoría, su año, publicación, una entidad a la que responden. Y si no lo tienen, no lo citen. Es tan sencillo como eso. Pero sí, Wikipedia sí funciona como para buscar las fuentes, no para ser la fuente. Estas deben estar debidamente citadas. De lo contrario, se considerará un plagio. Bueno, no les voy a hablar del plagio porque para eso cada profesor les habla de las normas que tiene la universidad. Respecto a cómo aparece, del apercibimiento que se hace sobre, sobre el hurto de información. ¿Hay apreciaciones del inglés al español? Sí. Cuando ustedes vayan a redactar en español, por favor, no hagan esto. Cuando citan, qué sé yo, a un trabajo que es de dos autores, como el de Turtle and Wright, y está bien. Ellos posiblemente hayan escrito en inglés, pero si usted los está citando en español, tienen que utilizar la conjunción y, no ampersand. Ampersand es del inglés. Entonces, de igual manera, otro asunto muy recurrente es ese del et al. Et al es una construcción latina que significa et alter, o sea, viene del latín, que significa y los demás. Eso lo utilizamos cuando estamos referenciando muchas fuentes al mismo tiempo o un autor, perdón, una publicación que tiene muchos autores al mismo tiempo. En este caso, en el inglés, lo escribe tal cual, et al, pero si lo hacemos en español, tenemos que marcar en cursiva, que es una palabra de otro idioma, en este caso latín, como dice ahí, et al, o colocarle esa tilde a la A, para marcar que está en español. Claro, o sea, es una tilde especial, ¿verdad? No marca ningún acento, ni cumple ninguna ley como tal. Simple y sencillamente para marcar la españolización de la palabra. También la cuestión de las fechas, o sea, respetar que el calendario se mantenga en español. Y la cuestión de las ediciones, por ejemplo, que aquí dice second y por aquí dice segunda. O sea, tener en cuenta que si escribimos en español, es en español, si es en inglés, es en inglés, si es en francés, es en francés. Y siempre adecuado a las normas gráficas y ortográficas de cada lengua. Hasta aquí vamos bien. El formato de trabajo. Lo que vamos a hacer a partir de aquí es lo siguiente. Primero vamos a trabajar el formato de trabajo, es decir, programar la página Word para dejarla de acuerdo a los lineamientos de APA. Y después vamos a ver cómo se cita dentro del texto. Y en una tercera etapa, cómo se cita fuera del texto. Que serían las referencias como tales. A partir de un interlineado de 2.0, el interlineado es el espacio que hay entre un renglón y otro. Sin justificar, es que el texto no sea rectangular entre los dos márgenes, sino que se deje natural, quebrado hacia el final. Ya les explico cómo es eso. Sangría de cinco espacios. Bueno, no necesariamente cinco espacios. Ya les explico cómo es una sangría. Puedes dejar el espacio antes de cada párrafo. Perdón, el espacio que marca el inicio del párrafo. Y la letra Times in Roman 12. Bueno, ya no solo Times in Roman. La Z Aria, la Z Georgia, la Z Cambria. Y otras cinco más, pero para eso ustedes pueden consultar el manual. No todos tenemos las mismas habilidades, ¿verdad? Para trabajar los documentos Word. Entonces, por eso les voy a explicar un poquito más pausado que lo que estamos diciendo. Primero dijimos que se requiere un interlineado de 2.0 y se requiere la sangría. La sangría es este espacio que queda aquí al inicio. Es un texto sin sangrado y un texto consangrado. Para programar el sangrado y el interlineado lo que hacemos es que nos vamos aquí. Donde dice sangría especial. Ahí dice ninguna. No hay sangría por el momento. Ustedes colocan primera línea. Y ya ahí lo van a negociar con sus profesores. APA pide que sea a partir de 1.3. Word lo predetermina 1.25. Realmente mi limitraje es mínimo. Pero yo usualmente opto por 1.3. Entonces, aquí donde dice interlineado, que es el espacio entre renglones. Ahí lo colocan sencillo para que no haya espacio. De 1.5 o doble. APA pide doble. Ustedes dirán, hijo pucha, qué montón de espacio. El profesor no le va a gustar esto. Bueno, hey, ustedes van a convenir con el profesor o con la unidad académica a la que estén respondiendo. O sea, nadie se va a morir porque un texto sea de 1.5 o doble. Nada más es una cuestión como de rellenar los espacios que hagan falta. Pero les aconsejo que lo hablen con sus respectivos profesores de cómo van a trabajar. El texto justificado no, son estos apartados de aquí. El texto cuando está aquí, rectangular, se llama justificado. APA pide que sea sin justificar, que sería acá. Que es cuando queda quebradito aquí al final. Ahorita les coloco un ejemplo más amplio. Y qué más, qué más, qué más les tengo que colocar. Ah, el, ustedes se van aquí, bueno, si tienen Office 365, se van donde dice disposición. Y si tienen otros offices donde dice diseño, bueno, en disposición, se van a los márgenes. Márgenes personalizados. Y tienen que dejar que el trabajo quede con ese tipo de imágenes. Superior 2.5, inferior 2.5, izquierdo 3. Y, ahí no puedo verlo. Ahí está. Y derecho 3. Y ese sería el formato APA que tienen que mantener. Si estoy hablando muy rápido, lo podemos retomar hasta el final porque siempre quedan algunos minutillos. Disculpa, entonces, para redes sociales, ahora se agrega el título y se pega el enlace. Las redes sociales lo vemos ahorita. Voy a explicarlo más adelante. Y eso sería el formato como tal. También el formato de APA aplica para tipos de título, tipos de subtítulo, de primer nivel, subtítulo de segundo nivel, subtítulo de tercer nivel y otras cuestiones. También hay especificaciones para cómo utilizar una imagen, cómo pegar una tabla, la información que tiene que tener la imagen y la tabla. Y otros asuntos varios, cómo colocar un gráfico. Pero no voy a recaer mucho en eso. Hasta este punto, ¿existe alguna duda? Porque yo sé que esos words nos comen a nosotros. Bueno, eso no lo especifica APA, pero por aquello que, al menos en el taller pasado que di, hay un muchacho que no sabía cómo colocar el número de página. Ustedes le dan doble clic aquí abajo, donde dice el número de página y buscan el formato que les interese. En mi área, las letras que siempre trabajamos, aquí este formato que es a la mitad y con una primera página diferente, para que la primera página no tenga el número. A partir de aquí, la segunda va a tener y la tercera va a tener. Si hay alguna duda, la pueden dejar en el chat. ¿Dónde se configuran los márgenes? Vea el cursor donde lo estoy moviendo. O sea, dice archivo, inicio, insertar, diseño, disposición, en disposición. Después, márgenes. Se va a márgenes personalizados y usted configura los que requiere. En este caso, yo les aconsejo este. Superior 2,5, inferior 2,5, izquierdo 3 y derecho 3. ¿Recomiendo realizar las citas por el medio de referencias Word? No, jamás. Definitivamente no. Eso no funciona. ¿Por qué? Primero, porque el que tiene 3 y 5, que es como el más actual, todavía está utilizando Word, está usando APA de la sexta edición. Ya vamos mal por ese sentido. Y lo otro es que esos generadores robot tienen un problema. Que si usted no redacta bien los valores que le están pidiendo, genera la cita mal. O cuando usted coloca el enlace y el enlace contradice los valores que usted está remitiendo, redacta la cita mal también. Entonces, no. Aquí lo mejor es hacerlo APA. Hay otras, de hecho, que son mejores que la Word, que se llama Site This For Me. Pero D tiene el mismo problema. Usted puede decir que el autor es tal, el año es tal, el título es tal y al final le pide que pegue el enlace. Usted pega el enlace y resulta que el autor dentro de la página era una imagen. No eran letras como tales. Entonces, el Site This For Me no lo lee. Entonces, le cita el trabajo sin autor. Ya no funcionó. Ok. Volvemos a la presentación. Muy bien. A partir de aquí, vamos a trabajar dos cosas. Son dos formas de extraer la información de otra persona y colocarla en mi trabajo. Estas van a ser de tipo citas, que es tal cual copiar y pegar la información. O va a ser de tipo parafraseo, que es que yo reelaboro la información de esa otra persona. Alguien me está escribiendo, pero ya reviso. La primera son las de tipo cita, para quitar esta barra. Ahí está. Se llaman citas. Ay. Disculpen, es que a veces la barra de Zoom se me atraviesa donde tengo que estar viendo. Ahí está bien. Perfecto. Mira, alguien más está metiéndose ahora. Las citas se utilizan cuando se extraen las ideas de forma directa de otro texto. Hay dos tipos, las largas, más de 40 palabras, y cortas, menos de 40 palabras. Una forma muy sencilla de aprender, a veces, control C, control V. Esas son las citas. La cita corta es aquella que va entrecumillada. Sabemos que es corta porque tiene menos de 40 palabras. Gente, 39 es menos de 40 palabras. Una es menos de 40 palabras. Esto porque la cita larga se hace diferente, se tira un párrafo aparte. Entonces, es un poco feo, pero hay estudiantes que buscan estar haciendo citas largas todo el tiempo y metiéndole palabras innecesarias para tirar un párrafo aparte y así extender más el trabajo. Bueno, eso lejos de demostrar que se está citando severamente a otra persona, lo que está demostrando es que usted no está colocando su información propia, sino que está simple y sencillamente referenciándola a otra persona. Entonces, hay que respetar ese margen de las palabras. A partir del momento que usted vaya a utilizar la información de esa persona, usted coloca una comilla antes de la información que está colocando y una comilla después. Pues, no va espacio entre la comilla y la información, no va espacio entre la información y la comilla. Inmediatamente se deja un espacio, inmediatamente se deja la información parentética. Ahorita les explico cómo hacer esta información por ahora. No se preocupen. Dice, ah, y es completamente pertinente, ¿verdad? Hasta hacer una pequeña introducción a la cita, no es nada más que darle pegarle al grado de la ira, depende del grado con el que se manifieste. De hecho, cuando el movimiento incentivo pasional de la ira se despierta, no ciegas, no estupidizas y todo lo que dice ahí. Sabater, 2015, página 81. Ahora, ¿por qué les decía yo hace un rato que es importante homologar la información y por qué APA funciona para ello? Bueno, que hasta la información colocada, entre comillas, ya no usted, sino su lector, sea un profesor, sea un familiar o sea otra persona que esté revisando su trabajo, va a saber que en ese momento esa información que usted está brindando no es suya, es la de alguien más. Y luego, colocar entre paréntesis estos datos como un apellido, un año y una página, remite al documento de esa persona para luego buscarlo, porque al rato a alguien más le interesa el texto de Sabater. Entonces, ir a las referencias bibliográficas, va a buscar quién era Sabater del 2015 y usted puede ir a buscar el texto y corroborar que en la página 81 de ese año va a encontrar esa información. Los números de páginas se colocan según el tipo de trabajo que esté haciendo. De hecho, es diferente para una tesis, es diferente para una monografía. Y las revistas, cada revista tiene su propio formato. Entonces, hay revistas que no usan números de páginas, hay revistas que lo usan en la parte superior izquierda, hay las que lo usan en la inferior, entonces eso según cada revista. Pero igual, ustedes pueden consultarlo con su respectivo profesor o la nieta académica, que respondan cómo les interesa que se coloquen. Son detallillos que no van a alterar el contenido de la información, pero sí es importante y estar de acuerdo, ¿verdad?, para no evitar controversias. Las comillas también son muy importantes. Las comillas que están ahí, como ustedes verán, son comillas españolas, no las inglesas. ¿Por qué estoy usando comillas españolas? Porque el texto está redactado en español y estoy citando en español, en un trabajo en español. Entonces, voy a utilizar comillas españolas. Si no saben cómo sacarlas en su Word, bueno, pueden buscar un tutorialcito chiquitito en YouTube de cómo buscar hasta los caracteres diferentes o copiarlos de Google y pegarlos en su trabajo. Es súper importante utilizar las comillas españolas porque cuando usamos las comillas inglesas, si se usan en inglés, quiere decir que estoy citando un texto de otro idioma. Entonces, aquí esta comilla, en lugar de ser española, sería la inglesa, diría que el texto, tal cual, es de otro idioma y no el español que estoy citando. Entonces, ahora hay que colocar la traducción y bueno, ya son otros 100 pesos. Otra forma de hacer la cita. Vean, según Sabater 2015, coloco la información, página 81. Es la misma cita. Estoy usando la misma referencia que hace un rato. La IRE es considerada como una simple reacción. La IRE es considerada como una simple reacción, igual, tal cual. Nada más que lo que estoy haciendo es que aquí estoy utilizando autor, año, el texto y la página. Y hace un rato he estado usando el texto, autor, año y página. Son dos formatos completamente válidos. Uno puede ir jugando como lo quiere trabajar, pero la información es la misma. Lo que es pertinente es que está la información entrecomillada y que me indica la autoridad de quién le pertenece. Y por aquello, porque eso fue una duda que salió en el taller pasado, no hay que colocarlo en negrita. Yo coloco esto en negrita y las citas en rojo para que resalten el resto del texto. Pero todo tiene que tener el mismo tipo de fuente, que en este caso está en el Roman 12, la que yo estoy utilizando. ¿Alguna duda con las citas cortas? Muy bien. En el chat alguien está preguntando que qué pasa si el documento que estamos citando no tiene año o número de página. ¿Cómo sería la cita? Ahorita les explico cómo se cita respecto a las cuestiones de si no hay página, porque también hay párrafos. Y si no hay párrafos, hay esquemas. Hay muchas formas de citar. Si no hay año, regularmente se coloca sin fecha. Pero yo les aconsejo que no citen nada sin año. Si alguien no quiere colocar información oportuna, como el año, y otros como el autor, no lo ven. O sea, no tendría sentido estar citando a alguien que ni siquiera quiere colocar su autoría. Claro, hay textos buenísimos que no le funcionan, pero mejor busquen autores fieles. La cita larga. La diferencia de la anterior, que es este que estamos hablando cuando lo que estamos citando es mayor a 40 palabras. Por cierto, no les he explicado, no tienen que contar las palabras de uno en uno. Ustedes lo que hacen es que se van a Word. Para contar las palabras tienen que irse a Word, nada más. Vamos a ver esta cámara para acá. Por ejemplo aquí, ustedes marcan el texto. Y aquí abajito dice la cantidad de palabras que están marcando. Como ustedes verán, ahí aparece una cantidad. Si esta cantidad es de 40, la se excede. Y ya hay que hacer el otro formato. Si es menor de 40, nada más la colocan entre comillas. Así es como se cuentan las palabras, ¿verdad? No tienen que ir de uno en uno. Ahí está. La cita larga. Ah, bueno. Lo igual les recomiendo, ¿verdad? Primero dejarles una pequeña introducción para la cita. No colocarla así de buenas a primeras porque no se entendería. Y a diferencia de la otra, se hace lo siguiente. Primero se deja un espacio antes de colocar la cita como tal. Donde singularmente, en cuanto a la cientificidad del objeto artístico, dejan un espacio. Pegan el texto y después dejan otro espacio. Claro, aquí no hay otro espacio porque el texto termina ahí. Pero dejan un espacio después y después continúan trabajando. Luego, el texto va al margen izquierdo alineado con la sangría. Si la sangría es de 1.2.5, pues con ese margen va a quedar. Si este es de 1.3, como el texto que le estoy colocando ahí, a ese margen va a quedar. Va así. A este lado. Que si va en una letra mayor o una letra menor, no. Es la misma letra. Tan si es romando hacia arriba, tan si es romando hacia abajo. El espaciado es diferente, no. Este es espaciado 1.5, el de aquí es 1.5, porque es el que se pedía para ese trabajo. Entonces, así se va a mantener. La información parentética, igual que la anterior, la pueden colocar al final. Como en este caso, yo coloqué autoraño página. O la pueden hacer autoraño el texto y después la página. En ambos casos es funcional. Y lo más importante, no lleva comillas de ningún tipo. Está apareciendo palabras en el chat. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo hacer una cita larga y una cita corta? Esta es la parte más larga. Por haber pasado lo de la cita, sin traer la información parentética, es más rápido. Bueno, vamos a empezar ahora con la otra forma de extraer la información, que es el parafraseo. En este caso es cuando yo reformulo con mis propias palabras el texto que tiene esa otra persona. No va entre comillas, porque le aclaramos que las comillas son para citar tal cual la información del otro. En este caso, tampoco habría como una cantidad de palabras, ni menos de 40, ni más de 40, porque son mis palabras, de como yo estoy replanteando su texto. Pero sí, tiene que especificarse siempre la información parentética, por apellido, por año y por página. Por ejemplo, aquí estoy parafraseando a Navarro. Siguiendo con los anteriores parámetros, no sería un juicio de valor declarar. Bueno, estoy parafraseando la misma cita que vea atrás. La de que primero le hicimos corte, después le hicimos larga. Es la misma cita, pero este caso es parafraseada con mis palabras. No sería un juicio de valor declarar como caduco el concepto de universalidad singularmente en cuanto a la significancia del objeto. Bueno, ¿por qué lo parafrasear? Porque era más fácil decir esto que las 50 y tantas palabras que vienen en el otro texto. De igual manera, hay que colocar siempre la autoría. En este caso, yo opté por autor, año, el texto y después la página. O se puede dejar autor, año y página al final. Ahí no hay problemas. Pero reitero, no hay un límite de palabras para hacer el parafraseo. No van entre comillas y se redacta como uno lo dice, no como el otro. Si lo redacto como el otro, estaré citando, entonces tendría que utilizar el otro formato. ¿Acepto dudas aquí, algo? ¿Qué callados que están? ¿Hay límite de citas dentro de un párrafo? No, usted cita todo lo que usted requiere. No hay problema. Siempre y cuando lo justifique, claramente. Usted no va a hacer un compendio de citas porque sí. Eso no tendría mayor sentido. Cuando usted va a citar a alguien es porque usted requiere esa información. Por ejemplo, una palabra medio complicada, discurso. ¿Qué es un discurso? Bueno, yo podría decir que un discurso es lo que hace el presidente cuando se sienta a hablar paja, ¿verdad? Como un micrófono. Pero realmente no. Un discurso es el cómo se manipula un mensaje. Eso desde la lingüística, claro. Pero también lo puedo explicar desde un punto más filosófico. Como lo hace Michel Foucault. Que Foucault abra aquí un discurso en la forma en que nosotros mediamos un mensaje según la disciplina por la que hablemos. En este caso se las defino por la filosofía. Entonces mi forma de discurso sobre el discurso de la filosofía. Y en ese caso, cita a Foucault. Por eso tenemos que estar citando y diciendo de quién tomamos la información. Pero si yo me pongo a dar un montón de citas sobre lo que es un discurso y no digo de quién es o ni por qué los estoy citando, no tendría mayor sentido. Por aquí alguien me pregunta que si puedo usar la página oficial de un ministerio. No sé exactamente si es una pregunta como tal, porque le faltan los signos de pregunta o si es una afirmación. Pero creo que es como utilizar datos de páginas de cuestiones públicas. Bueno, sí se puede. Uno puede. Sí, es una pregunta. Sí se puede, digamos. ¿Se puede utilizar la información de páginas oficiales o no? No sabemos si son oficiales. Ya eso no es nuestra tarea como científicos, verificar la oficialidad de cada página. Pero siempre y cuando está la información pertinente, sí. Uno puede citar no solo autores físicos como personas. También se puede citar hasta autoridades corporativos, como nombres de diccionarios, nombres de ministerios, de ministerios en este caso, que ya lo vamos a ver. A ver. Bueno, ahí estoy intentando ir respondiendo a todas las preguntas que van quedando en el chat, pero si alguien no lo ha respondido, me levanta la mano y me pregunta. Uno no lo sabe todo, pero más o menos ahí voy contando de alguillo. Ahora vamos a hablar de esa información que estaba entre paréntesis. Se llama información parentética. O bien, este, hablemos de indicadoras de información. Por indicadoras de información vamos a tener dos. La parentética, que es esta que les decía, que está entre paréntesis dentro de mi texto. Es decir, inmediatamente, cada vez que yo tomo la información de alguien más. Uy, perdón que les haga. Es que estoy viendo ahí en la cámara que hay alguien escribiendo. Yo les envío la presentación. No, no hay problema. Este, no se las voy a enviar por el chat, sino que ustedes lo que van a hacer es redactar un correo y me lo van a enviar a mí. Yo ahorita les explico cómo. Pero me van a enviar todos un correo y yo les voy a responder con la presentación. Pero igual, si quieren tomar notas, no hay problema. Ah, los indicadores de información. Sí, esta está la información parentética, que es la que vamos a colocar inmediatamente dentro del texto. Cada vez que yo voy a tomar información de otra persona, sea cita directa, tanto corta como larga, o sea un parafraseo. O simplemente comentar el texto, nada más indicar la autoría. Pero esa es la información directa en el texto. Luego, cuando usted terminó su texto, coloco las conclusiones y todo. Al final, las referencias. Entonces, lo que antes eran las referencias bibliográficas, ahí se coloca la información completa de donde estoy yo tomando el texto. Qué si editoriales, qué si revistas, qué si páginas académicas. Bueno, todo eso ya iría en el apartado final. Entonces, primero les voy a explicar la información parentética. Y después, las referencias. Voy a explicar tal vez tres o cuatro que son las que más se utilizan. El resto no. ¿Por qué no? Bueno, no sé si notaron, pero esta presentación es de 60 algo diapositivas. Y yo les explico como 20 apenas. Porque las otras son este, cómo hacer las referencias. Y cada quien va a hacer las referencias según lo que necesite. Yo les voy a explicar tal vez cómo hacer un libro, un artículo, una red social, YouTube, que es como lo que más se utiliza. Pero también hay cómo hacer un mapa mundi. Referencias de canciones, referencias de películas, referencias de exposiciones artísticas. O sea, es que eso yo creo que no a todos nos acontece. Entonces, ustedes ya van a ir buscando. Les dejaría las descripciones abajo. Bueno. La información parentética. La fórmula es muy sencilla. Siempre acuérdense de esto. Autoría, año, página. Autoría, año, página. Autoría, quien redacta o la persona que firma. El año, de la fecha en que se publica. Y la página, del momento exacto del texto en que extraigo. La información parentética entendemos como los datos que les decía entre paréntesis. Puede ser en español. Como apellido, apellido, año, página. En mi caso, si ustedes me fueran a citar esto que estamos exponiendo ahora como un tipo de conferencia. Yo me presenté como Gabriel Mora Fernández. Entonces, si ustedes me citan como Mora 2020. Estarían haciendo un plagio porque Mora 2020 no existe. Existió Mora Fernández 2020. Así me presenté yo y así espero yo que se mantenga. ¿Cuál es el problema con esto? Que es que nosotros hemos sido colonizados epistémicamente por un aparato sajón muy importante y muy fuerte. De hecho, si ustedes abren sus teléfonos en este momento, WhatsApp, la primera conversación, van a notar que ningún texto tiene sangría. Porque WhatsApp está hecho para redactar en inglés. Entonces, nosotros venimos de babosas, escribimos en el cuaderno en inglés también. Sin espacio de sangría. Lo mismo sucede con esto. Como los títulos sajones se redactan con un solo apellido la mayoría del tiempo. Muchos autores latinoamericanos han optado por firmar también con un solo apellido. Entonces, les aconsejo que si el autor firma con dos apellidos, cita en los dos apellidos. El año y la página. Después, en inglés o el idioma que sea, que cite con un solo apellido, vamos a respetar eso con un solo apellido. Y si es corporativo, como la persona que ha preguntado ahorita por citar un ministerio, se colocan las siglas. Por ejemplo, vean el caso de español. Es un texto de Rojas Blanco, 2016, página 36. Rojas Blanco son dos apellidos. ¿Cómo sé que Blanco no es un nombre? Bueno, porque la información se dice que es apellido, apellido. No iniciales, no nombres. Entonces, por eso sé que son los apellidos. ¿Para qué me sirve esto? Que luego, en las referencias bibliográficas que me quiera consultar, puede buscar abajo, en el apartado de referencia, a alguien que se llama Rojas Blanco con un texto de 2016. Ahí se va a dar cuenta del texto que yo estoy hablando. En inglés, bueno, Foucault no es de inglés. Yo creo que es apellido francés. Honestamente, no sabría decir la nacionalidad de este señor. Pero él firmaba con un solo apellido. Y por tanto, yo a respetar eso, entonces voy a citarlo con un solo apellido. El año. Y si son perspicazos, verán que dice PP-124-125. Pues resulta que P punto es la inicial para página. No PAG, no PAG-IN, no P mayúscula. P punto es la inicial para página. Y PP punto son las iniciales de páginas, en plural. Que es cuando yo citar más de una página al mismo tiempo. No son PP mayúscula. Ni PAG con S. PP punto. Cualquier otra cosa que hayan visto es un invento, son mitos urbanos que se van haciendo al respecto. Pero según APA, son estas dos. Y eso no es de la séptima edición, es de la primera. Entonces esto tiene sus 50 añillos de andar dando vueltas por ahí. Yo les recomendaría que nunca citen un texto de más de dos páginas. O sea, son 124-125 de una página a la otra. Que esto pasa muy habitual cuando se están citando información que está al final de una página e inicio de la otra. Pero cuando ustedes ponen PP-124-126, ojalá para parafrasear un parrafillo. En serio. En serio realmente ustedes creen que con parafrasear un renglón están resumiendo lo que otra persona dedicó horas de estudio y dedicación para crear tres páginas. Entonces, cuestionense en eso. Yo los invito a redactar una referencia por página. O sea, pero no abarcar tantas al mismo tiempo. Eso no es apto y no es profesional. Y el otro, el de corporación, como en este caso, DLE 2018. ¿Por qué no tiene página? Bueno, porque este DLE es una aplicación de Android que se llama Diccionario de la Lengua Española. Y como tal, por ser aplicación, no tiene páginas. Y tampoco tiene párrafos, tiene esquemas. Entonces no puedo citar ni el párrafo ni el esquema. Y lo coloco entre asterisco. Porque yo les voy a explicar cómo se está haciendo el corporativo. Pero la primera vez que se coloca el autor corporativo, tiene que colocarse el nombre completo. Diccionario de la Lengua Española. Y después van a colocar las siglas. Y a partir de ahí, cada vez que lo citen las siglas. Para no estar dándole muchas vueltas al asunto. Por ejemplo, este, vean. De hecho, contrario a una visión hermética, al uso normal del lenguaje, lo que los hablantes suramericanos consiguen como feo, oscuro, tenuroso, extraño, bajo el concepto de bizarro, el Diccionario de la Lengua Española, DLE, colocado entre paréntesis ahí, porque eso quiere decir que a partir de ahí, voy a seguir llamándolo DLE. Define dicha palabra como generoso, lúcido o espléndido. Y vean que generoso, lúcido o espléndido está entrecomillado. Porque es una cita. Y al final le coloco DLE 2018. No tiene página porque estoy consultando una aplicación. La aplicación fue actualizada en 2018, entonces es el año con el que estoy trabajando. Si fuera el Diccionario como tal, el documento físico, ahí sí tienen cómo citar una página. Cuando la información no es recopilada por un autor personal, sino por una institución. Bueno, claramente una entidad como el ICE, ¿verdad? No va a ir el edificio puerta por puerta a preguntar la factura de cada persona. Y cuando se vayan a citar la factura del ICE, hubo una persona que fue y buscó la información. Pero la información fue presentada bajo el nombre de la institución, no de quien la buscó. La primera vez mencionamos el nombre completo. Hay que señalar las siglas. Y esto es muy importante. Si la entidad no tiene siglas como tal, ustedes se las inventan. No hay problema. Pero eso sí, que las siglas que ustedes colocan, sean las mismas que se siguen reproduciendo durante el resto del texto. Hasta aquí hay alguna información. Es que el corporativo es como el más complicado. Alguien por ahí me dice, entonces ya no se coloca la inicial del nombre en ningún caso. En las referencias, abajo en el texto, donde vendría los apellidos, la inicial del autor, el año, el título, la publicación y todo eso, ahí sí se coloca la inicial. En el texto macro, donde estamos trabajando, no hace falta. Pueden colocar el nombre una vez para identificar a la persona, pero no es necesario. Y en la información parentética, ahí no va. Definitivamente no. Dijimos que la información parentética es el apellido o apellidos, según sea el caso. Ahora, ¿qué pasa cuando esta información parentética es para referenciar a dos autores simultáneamente? Bueno, en este caso, Rojas Blanco y Rojas Porras tienen un documento en conjunto, pero las dos son latinoamericanas y las dos firman con dos apellidos. Entonces, cada vez que yo vaya a citarlas a ellas, tengo que citar Rojas Blanco y Rojas Porras unidos por la letra I, no Ampersand, Ampersand es de mi inglés, con la letra I. Entonces, según Rojas Blanco, según Rojas Blanco y Rojas Porras, tacataca, tacatá, no solo una, las dos, siempre las dos. También el año, la página y el número. Otro detalle muy importante, que esto ahorita lo estaba viendo porque estaba revisando el trabajo de una amistad, en orden es autor coma, año coma, p punto, página, no es año dos puntos página, eso no existe, son comas, así tal cual está apareciendo ahí. Y también el otro ejemplo, verdad, con dos páginas, tal cual está ahí, no hay que poner este, de 124 a 125, no, con un guioncito, número, guión, número, no, número, espacio, guión, espacio, número, nada de inventos, ahí está tal cual, no hay que darle muchas vueltas a eso. En inglés, igual, Mayer y Johnson, porque tanto Mayer como Johnson firmaban con un solo apellido. Y como corporativo, es muy raro, muy raro que dos instituciones publiquen algo. De hecho, hasta, hasta lo que yo aquí solo he visto una vez un texto que lo haga, es un texto literario, que es del Instituto Nacional de Seguros y Ministerio de Seguridad Pública. Una cosa extraña, pero es el único que he visto. Pero igual se colocarían los dos. ¿Qué pasa cuando hay más de dos autores? Ahí ahora me estorbo la cámara aquí. Ahí está. Menciona el apellido o apellidos de todos la primera vez, como Ocampo, Pérez Lachi, Díaz Esterovic, Vallejo, Ramos, Brito, Versilla, Cardenal, 2010, páginas 34 y 35. La primera vez se mencionan todos. A partir de allí, inmediatamente, luego va a seleccionar el primer apellido, y pone et al, tan fácil. ¿Cómo sé yo que estamos referenciando el mismo texto? El primero que era un montón de apellidos y después era solo uno por el año. Ahora, ¿cuándo pasa esto? Es un caso muy raro, ¿verdad? Porque se tienen muchos. Lo que pasa es que esto es una compilación de cuentos, que también puede ser una compilación de artículos, o una compilación de títulos de tesis. Es en ese sentido cuando es una agrupación de varios documentos que parecen tantos autores. Pero sí, es el primer apellido et al. Y yo no selecciono ese primer apellido, es el primer apellido que me ofrece el texto. Porque el texto también nos habrá ordenado en algún orden. En este caso no es alfabético, claramente, pero así es como yo los tomé. La primera vez, se mencionan todos. La segunda vez, et al. Vean qué interesante. Ocampo, todos estos son latinoamericanos, pero Ocampo firmaba con un solo apellido, entonces lo respeto con un apellido. Pero Pérez Celache, firmaba con dos apellidos, y respeto eso también. Entonces también estoy jugando con ese juego, que sí con uno, sí con dos, según como lo estén pidiendo. También les pido que vean esto que nos dice et al. Aquí está en cursiva, porque está en latín. O lo puedo hacer normal, pero con una tildecita, para indicar que está en español. tan sencillo como eso. Cualquiera de las dos formas son completamente válidas, y pueden jugar con ellas al revés del texto. Por ahí alguien me pregunta, que si uno cita con un solo apellido, ¿qué? No, no, no entiendo. Si uno cita un solo apellido, ¿de qué? Quizás me puede ampliar la pregunta, es que no comprendo. Yo sé que suena un poco petulante, cuando hago hincapié en esto, que no entiendo de qué me están preguntando, pero es para no responderles una tontera, porque al rato me están preguntando por papayas, y yo lo respondo con melones. Bueno, está bien, dice que ya entendió, y esperemos que sí. No hay problema, si es algo que quedó hueco, me puede preguntar, y lo retomamos. Es que a veces yo no entiendo muy bien, qué es lo que me están preguntando. Bueno, adelante. Las informaciones parentéticas de internet. Voy a hacer una pequeña parada, porque me estoy jugando. Esto es curioso. Uno diría, sí, internet solo es un texto en línea, no tiene páginas. A veces, los mismos textos en línea, tienen páginas, porque son este, lo que hacen es que recuperan un texto que estaba escrito, y lo pegan en su respectiva página, blog, post, de red social, lo que sea, y respetan el espacio donde venían las páginas. Entonces, uno puede citar igual, por autor, por año, y por página. Cuando no hay páginas, y aquí es donde esto se vuelve tedioso, y muchas personas no lo respetan, uno puede escribir autor año, párrafo, y párrafo es par, así como escribe, P A tildada R R punto. Uno puede citar párrafo, que de hecho, si ustedes se meten en páginas, ¿cómo cuáles? Ah, bueno, el, el, el articulito de internet que les puse en el diagnóstico, sobre una publicación de la Universidad Nacional, data, en el tarjeta SIM, no sé qué, está escrito en prosa, no tiene muchas imágenes, eso se puede citar párrafo por párrafo, porque regularmente los artículos de internet son muy chiquititos, rara vez se haya citado un artículo de 10 párrafos, entonces se los puede contar, ahí sí a pie, porque no hay otra forma. Y si ya definitivamente es un texto que tiene unos 200 párrafos, que ya no se, ya cuesta mucho contarlos, o que no tiene párrafos como tal, sino lo que tiene son esquemas, imágenes, figuras, como el diccionario de la lengua española, que yo les decía ahorita, de la aplicación, no hay cómo citar ni párrafos, ni páginas, entonces lo colocamos autor y año, ahí sí no hay, no hay nada que hacer. Y por autor, en los tres casos, volvemos a lo mismo, si es un autor con dos apellidos, los dos apellidos, un autor con un apellido, un apellido, y si es un autor que esté corporativo, las iniciales, no, no hay nada que inventar ahí. ¿Alguna consulta sobre información parentética de internet? ¿Alguna consulta sobre información? Mira, esto es ahí. Ahí este, esto es un ejemplo de citación parentética, pero para comunicaciones personales, como cuando uno cita algo que está tomado de un correo, o cita una conversación de un chat como de Facebook, o una conversación privada en una conferencia, pero honestamente, no sé muy bien cómo trabaja eso, cómo opera, entonces yo se las dejo ahí, tal cual, no se las puedo explicar, porque es algo que nunca he hecho, pero los invito a consultar este, el manual, que por cierto, la última vez que yo revisé, la Universidad Nacional, o sea, todas las sedes, no hay un manual APA 7ª edición, no lo tenemos todavía, pero Ruth González, tiene un manual que se llama Adaptado de la APA 7ª edición 2020, en español, es solo como hacer las referencias, no la cuestión del formato, pero es muy bueno, es muy puntual, yo creo que hay uno por sede, entonces, este, ese sí se los puedo recomendar, el de, manual Adaptado de la APA, de Ruth González, 2020, el 2016, todavía es de la 6ª edición, ahora terminado todo eso, que ya se terminó el trabajo, y abajo van las referencias, es decir, la información completa, no les voy a explicar mucho, cómo trabaja cada una, porque como les decía, son miles, entonces nada más voy a trabajar, como con las más usuales, que tienen que tener en cuenta, es una lista, de todos los trabajos que se citaron, los que se citaron, todavía ya, como por la 5ª edición, en los tiempos de UPA, dijo mi abuelo, había gente que escribía, los trabajos que citaron, y los trabajos que revisaron, pero que no citaron, porque les sirvió de información, no, eso no se hace, usted cita tal cual, a las personas con las que trabajó, no las que yo nada más, si usted toma información de esa persona, la cita, si no, no, en orden alfabético, de la A a la Z, no, de acuerdo a como los fue citando, que eso es un error muy común, que tal vez usted citó primero, a Monje Sequeira, y después citó a Álvarez Quesada, y en ese orden puso la referencia, Monje y después Álvarez, no, va en orden alfabético, que salen dos autores, con los mismos apellidos, y el mismo año, y el mismo nombre, cuál va primero, dime fácil, nada más siga con el título, si el título, el de uno empieza con L, y el otro empieza con S, y obviamente el de la L va el primero, va así, alfabéticamente, y con sangría francesa, eso, ahorita les voy a enseñar, una serie de ejemplos, y les voy a explicar, cómo se hace la sangría francesa, pero es una sangría invertida, que eso es lo que, cuando aparece la sangría francesa, usted va a saber, que está viendo referencias, uno puede citar, un trabajo de autoría propia, como los trabajos, que se hacen durante la carrera, y ese es un término, un campo fangoso, sí y no, todavía, antes de la publicación, de este manual, de la séptima edición, o sea, todavía en julio del año pasado, usted no podía citarse a sí mismo, en un trabajo académico, usted puede citarse a sí, cuando se publicó el trabajo, porque en ese momento, el trabajo ha sido certificado, por un cuerpo de profesionales, dijeron, sí, este trabajo lo hizo Julanito de tal, el año tal, pero si usted no ha publicado el trabajo, usted no puede citarse, porque cómo va usted referenciar, algo que no ha publicado, porque no va a tener, si es un libro, no va a tener editorial, si es un artículo, no va a tener revista, entonces, cómo sé yo que realmente, lo que usted me está diciendo es cierto, no se puede, pero desde la séptima, de hora de noviembre, dice que no puede citar textos académicos, no publicados, yo lo que hago ahí, es que escribo, al final, trabajo tomado del curso, el seminario, aspecto del español de Costa Rica, a cargo de, el profesor, Solís Rivera, coma J, año tal, y relobó la referencia, porque, APA tampoco dice cómo se hace, ese es un problema, digamos, dice que si se puede citar, un trabajo académico ahora, no publicado, pero tampoco explica, cómo se hace, entonces, si tenemos un problema, hay que ser este, quisquilloso, yo lo invitaría más bien, a que mejor, reelabore la información, y la coloque en el texto, con información nueva, no copiada, porque, lejos de, de estarse plagiando a sí mismo, que eso también se hace, lo que estaría haciendo, es como una confusión de trabajos, más, si le está entregando ese trabajo, a un profesor, que no ha visto el primero, o sea, cómo ese profesor, va a corroborar la existencia, del otro, no sé si lo habré respondido bien, es un tema, bastante complicado, bueno, casos concretos, los libros, los libros van en este orden, apellido, como inicial, punto, entre paréntesis, año, el título del libro, en cursiva, punto, editorial, y ya, no va a España, no va a Madrid, no va al lugar, ya no va a nada de eso, si ese libro, fue recuperado a internet, después de la editorial, ponen el, la referencia, el, ¿cómo se llama? el enlace, pues, el enlace, entonces, sería como, apellido, coma, inicial, año, el título, punto, editorial, y la referencia, si hubiera en ese caso, la referencia es copia, en el enlace, nada más, y ahí quedan otros, otros detallillos, como el de editor, ya les explico cómo se hace con editor, o con editores, pero sí, lo que es importante es recalcar, que el título como tal, va a ir en cursiva, porque si no va en cursiva, y va entre comillas, quiere decir que estamos citando un artículo, y si no va en cursiva, y no lleva a comillas, quiere decir que estamos citando una página de internet, ven que sencillo, por eso es importante mantener esos detallillos, ahí les queda como varios, varias formas, por ejemplo, vean, Shakespeare.w, año 2004, Hamlet, Planeta Pai 2, esa sería la cita normal, que es el asunto, que yo estoy completamente seguro, que ustedes sabrán, que Shakespeare fue un tipo, que escribió ya por el año 1600, entonces claramente, este texto no puede ser de 2004, lo que pasa, es que el texto que estoy estudiando, es una edición, de ese mismo texto, quien lo editó, lo editó Valverde Araya, editor y traductor, editor, traductor, y eso lo colocamos en paréntesis, después del título, que es uno de los casos, que aparece aquí, la editorial, esto es un caso extraordinario, porque tiene dos editoriales, porque el texto fue publicado, por dos editoriales, pero, ustedes pueden colocar, bueno, en este caso, en las editoriales Planeta y Pai 2, pero regularmente, se coloca solo una, yo pongo ese, porque es un caso excepcional, verdad, es importante colocar el año de origen del publicado, y, vuelvo y repito, quien lo editó, y quien lo tradujo, porque yo estoy completamente seguro, que nadie creería, que William Shakespeare, escribió un libro en el 2004, y va algo muy importante, Shakespeare se llamaba con un apellido, yo lo cito con un apellido, y no tengo que decir que se llamaba William, o lo cual es inicial, ahora, cuando el libro, como tal, no tiene un autor, que eso pasa mucho con las antologías, que tal vez es una persona, que no ha escribido una sola parte del texto, sino lo que hizo fue que, recopiló el texto de varias personas, y lo pegó en el propio, hablamos de un editor, en este caso sería, Wilber, y coloco entre paréntesis, que es el editor, que no es el autor, el año, nuevamente, el título en cursos, y la editorial, como verán, no tiene enlace, porque no fue recuperado, a ningún lado, no dice el lugar, del que proviene, porque eso ya no se hace, el capítulo de un libro, ese sí lo explico, porque es un poquillo más complicado, tomamos en cuenta, este caso que pasó aquí, el de Wilber K, que era el editor, este editor, tomó piezas de otras personas, y cada pieza, se puede citar individualmente, por ejemplo, este que dice, Gómez S, extrañas costumbres orales, vea que viene, entre comillas, estas comillas indican, que es un artículo, que es un capítulo, en este caso dice, bueno, igual viene el apellido, de quien lo redactó, la inicial de quien lo redactó, es latino, sí, pero esta persona firmaba, con un solo apellido, y yo respeto eso, el año, el nombre de, en este caso es un cuentito, que viene en un cuentario, es decir, una pieza, de una pieza más grande, se coloca entre comillas, en, dos puntos, Fuguet, y Fuguet A, y Gómez S, que eran los editores, el texto se llamaba Macondo, el título, como tal, el título iría en cursivo, otra vez, y las páginas, que son de las 133, a las 151, y la editorial, no tienen que ir los copiando, aquí tal cual, ahí les va a quedar los ejemplos, para que los vayan, trabajando, un audiolibro, ahí les queda, lo que estaría cambiando, en este caso, es que, un audiolibro, y el nombre del narrador, o sea, la persona que lo está leyendo, y claramente, por ser algo así, es de internet, entonces, ahí vendría la referencia, los artículos, ay, disculpen, no van entre, entre comillados, los artículos igual, llevan, bueno, la autoría, el año, el nombre del artículo, y algo muy importante, el nombre de la revista, como el que está aquí, teatro, revistas culturales, el nombre de la revista, el nombre de la revista, va entre, va en cursiva, que eso indicaría, de dónde proviene, y muy importante, indicar el volumen, y el número, de la revista, porque la misma revista, puede publicar, múltiples veces en un mes, o múltiples veces en una semana, o múltiples veces en un año, entonces, solo con el año, no nos bastaría, y las páginas, de la cual, a la cual, el artículo viene, redactado, y si es de internet, exactamente igual, pero al final, le ponen, el enlace donde lo tomaron, las redes sociales, a estas son más interesantes, ya hablamos de campos nuevos, como el caso de Facebook, Instagram, Twitter, lo que tienen que hacer es, primero colocar, el nombre, tal cual, el usuario aparece, por ejemplo, no sé, digamos que dice, Benito Pérez, y Benito Pérez es, pues escribe, primero Benito Pérez, no Pérez Benito, Benito Pérez, tal cual esta persona, aparece en la red social, y entre corchetes, el cómo se etiqueta, porque las mismas redes sociales, generan como una etiqueta, para buscar a esa, a ese perfil, puede ser personal, o puede ser este, de, corporativo, no hay problema, entonces, el nombre tal cual, de cómo aparece, y la etiqueta, el día exacto de la publicación, 2018, 14 de diciembre, ahí sí, ya no es solo año, es día de la publicación, porque pueden haber varias publicaciones, en el mismo año, el título, si hubiera título, uno puede discernir el título, por los espacios que dejan, por un subrayado, un resaltado diferente, si no viene título, colocan, este, las primeras, 30 palabras que aparecen, y dejan, los tres puntos suspensivos, porque tienen que dejar de escribir, claramente, pero como para tener una idea, de qué se trata, después, entre corchetes, el tipo de contenido, si es una fotografía, si es un audio, si es un video, si es un GIF, eso lo colocan ahí, punto, en el NAS, y vean que en ningún momento, eso es recuperado, digo. Las fuentes de YouTube, estas son un poquillo, más complicadillas, las fuentes de YouTube, el contenido audiovisual, tiene autor, y tienen usuario, esto, ¿por qué? Porque muchas veces, el autor del video, es alguien, y la persona, que lo publica, es otra, y eso es un conflicto, que sucede en las redes sociales, porque sí, eso es un plagio, pero si usted sabe, quién lo hizo, por favor, decolóquelo, por ejemplo, por ejemplo, para hacerle propaganda a una página telenoticiera, usted busca el canal que a usted le interese, y cuando ellos suben videos, ponen el nombre de la persona que hizo el video, primero, y después vendría el nombre del perfil, que es el perfil noticiero, en este caso, sería Jiménez H, es la persona que hizo el video, y Hernán Jiménez, es el usuario de YouTube, que subió el video, es que son la misma persona, sí, pero bien el video, lo pudo haber hecho otro, igual, la fecha exacta, el nombre, el nombre de la plataforma, el que lo están sacando entre corchetes, e inmediatamente, el enlace, entonces, páginas web, diccionarios, entradas, Wikipedia, Wikipedia es muy fácil, cómo citarlo, nunca cita en Wikipedia, pero llegan ahí ya en el último caso, que definitivamente no se haga, pero ahí viene como se hace, informe de textos, dependencia de gobierno, comunicados de prensa, periódicos, y una infinidad, y ahí sigue, eso yo no lo voy a explicar, por obvias razones, verdad, este, ustedes lo que pueden hacer, es que cuando yo les pase el material, ustedes pueden tenerlo ahí a mano, guardado en el escritorio, y cuando ocupen referencial algo, lo abren y lo buscan, hasta aquí alguna duda, porque voy a dejar de compartir esto, pueden abrir el micrófono, conversar, comentar algo, no hay problema, lo que si les voy a pedir en este momento, con mucho amor, es que les estoy dejando en el chat, el enlace a la evaluación del taller, por favor, ábranla en este momento, y realícenla, les prometo que no les toma, un minuto con 10 segundos, es nada más rellenar este, con bolitas, un espacio que aparece ahí, la pueden hacer desde el teléfono, no hay problema, la pueden hacer desde la computadora, no hay problema, de una tablet, está súper sencillo, es un Google Docs, de estos formularios, de Google, porque todos aquellos soportes, que ustedes nos den, van a funcionar, para que nosotros sigamos mejorando, como el proyecto que estamos. y tenemos aproximadamente, son dos horas de taller, entonces, como que no entro, si yo lo copio, control c, tiene razón, que raro, un segundo, un segundo, si hay algún valor, que está mal, ahí está, ahí me disculpen, si algo tenía mal, no sé qué era, pero es este nuevo enlace, que les acabo de dejar, yo lo acabo de abrir, y me funcionó, ay, porque eso fue en privado, uy, ahora sí me comí la tecnología, qué vergüenza, le respondí a alguien en privado, y no sé cómo volver, ¿alguien tiene una idea, cómo volver al chat normal, no al privado? y si alguien me lo quiere responder, aquí me va a servir un montón, no, no, creo que tiene que darle, donde dice, to, ahí dice, to, aparece una pestañita, en el mismo chat, dice, to, y everyone, Gustavo, que me ha hecho, que me va a dar, y a Carlos, ahí está, yo lo acabo de probar, y sí me funcionó, entonces, mientras los hace, les voy a ir, este, comentando algunas otras cosillas, voy a compartir la pantalla, aquí por una última vez, como digo, el taller está hecho, por ahora unas dos horas, entonces, a partir de aquí, yo voy a atender, todas las dudas posibles, porque yo el taller lo hago, lo más rápido posible, porque se resuelve más, interactuando entre preguntas, y respuestas, que solo yo sentado, hablándole a la computadora, ahí está, este es un trabajo, que había hecho, el año pasado, para un curso de carrera, con todas las cuestiones, que pide APA, porque incluso APA, tiene este, un formato, de cómo hacer la portada, hay una portada hecha de APA, tiene, un formato, para hacer este, el índice, ahí está el índice, según APA, que no les voy a explicar, mucho cómo se hace, porque eso es un dolor de cabeza, la verdad, entonces los invitaría, más bien a consultar, este, los documentos que tiene la U, la U tiene un manual, de la sexta edición, traducido al español, en el año 2016, el formato es el mismo, lo que ha cambiado, son las referencias, los detalles, que yo les he ido diciendo, pero el formato, como tal, cómo se estructura el trabajo, es el mismo, y eso la universidad lo tiene, está en la biblioteca, Joaquín García Monge, no sé si estará en otras sedes, o en otras bibliotecas, pero se puede pedir, por préstamo, vía, este, correo electrónico, APA también tiene, cómo hacer este índice de figuras, índice de gráficos, índice de imágenes, en este caso, yo le llamo ilustraciones, índice de tablas, cómo hacer las abreviaturas, cómo hacer títulos, de primer y segundo nivel, eso es lo que les iba a decir, ustedes van a ir jugando, según las citas que quieran, no es como que tienen que casarse, este texto lo va a hacer, única y exclusivamente, con citas largas, lo va a hacer únicamente, con citas cortas, no, ustedes van buscando, según lo que requieren, a mí, en lo personal, no me gusta, dejar la información, parentética hasta el final, a mí me gusta jugar con esto, de poner el autor y el año, el textito, y después colocar la información, parentética como está aquí, esto que está en verde, y como es una cita corta, vea que están entre comillas, y son las españolas, porque yo redacto en español, ustedes van a ir eligiendo, según les funcione, en este caso, estoy parafraseando, el texto de Grice, entonces por eso no hay comillas, y son más de 40 palabras, honestamente, pero como es mi parafraseo, no va en un párrafo aparte, va dentro de la misma, de la misma cita, y este, es algo que yo no estaba contemplando, en la presentación, pero es la cita de un autor, en otro autor, yo les recomiendo, que no hagan eso, ustedes busquen siempre, la información, este, más fiable, la más pertinente, la más actual, o sea, la información del autor, como tal, no lo que ha dicho otra persona, porque lo que ha dicho otra persona, ya cambió, relativamente, la información, de ese primer autor, lo que pasa, es que este texto, no estaba en español, ahora sí, está en español, entonces yo por eso, cité a Grice de 1975, en Escández Vidal de 1996, ¿cómo digo que es eso? Pues muy fácil, en dos puntos, y de dónde lo estoy tomando, una cita corta, entrecomillada, y una cita larga, muy larga, porque esta persona, escribía por puntos, entonces vean, voy a ser muy chiquitito, se deja, un espacio antes, un espacio después, y vean que van al margen, con la sangría, es el margen, que hay que respetar, este texto, está justificado, porque esta profesora, quería que el texto, se hubiera justificado, va a pedir que sea, sin justificar, pero uno habla, con el respectivo profesor, a fin de cuentas, dice, un trabajo es para ellos, a ver, por aquí aparece, una palabra en latín, entonces va en otro idioma, va en el cursivo, a ver las imágenes, las imágenes, tienen su formato también, este, las imágenes, van delimitadas, por un marquito, como este que tiene aquí, tienen que quedar diferenciadas, del resto del texto, tienen que venir, con una titulación, numerada, y el título de la imagen, va así en letra normal, las de las tablas, van en cursiva, pero esas van en letra normal, y hay que dejar una nota, que explique un toque, que es la imagen, en este caso, yo hago las explicaciones, en el texto, y aquí lo que coloco nota, captura de pantalla, la respuesta de un instrumento, de un instrumento, con el que trabajé, entonces es, elaboración propia, no estoy quitándole esa imagen, a otra persona, yo la elaboré, el asunto, es que los títulos, van en el mismo tamaño, del texto, yo estaba usando, Times is Roman 12, y las notas, van en un valor menos, perdón, Ariel 12, y las notas, dirían Ariel 11, que es un valor menor, ahí está, las tablas, por su parte, el título, va en cursiva, que eso es lo que lo diferencia, de las imágenes, geográficos, igual la nota, de cómo se trabajó, pero, en la página 26, está la tabla ampliada, a ver, página 26, ahí está la tabla completa, nota, elaboración propia, porque yo la hice, y ahí estoy describiendo, este, las iniciales, que estoy colocando aquí, porque todo eso, hay que tenerlo en cuenta, y finalmente, las referencias, van en orden alfabético, van con sangría francesa, que es esta sangría, que lleva el espacio, aquí abajo, de la primera línea, que cómo se hace, ustedes se van aquí, a inicio, donde dice párrafo, tocan aquí, escriben sangría, francesa, y con la misma, el mismo sangrado, que había, en este caso, estoy dando 1.3, y le dan a aceptar, y el texto, va a salir así, es súper sencillo, vamos a ver, que están saliendo, varias preguntas del chat, esto no lo estoy compartiendo yo, a mí me han dicho, que en lugar de usar comillas, podía ponerlo en itálica, funciona igual, o es mejor que no, usar comillas, para qué apartado, disculpe, si me lo pudiera aclarar, porque las comillas, las comillas tienen distintos usos, las comillas pueden indicar, este cambio de idioma, una cita, pueden indicar, este, que está utilizando un texto, dentro de un texto, que sea un artículo, o un capítulo, las citas, ok, para las citas, sí, las citas, la corta, la que se hace entre comillas, no en itálica, tal vez en alguna revista, o en otra, o en otro manual, no estoy seguro, pero yo creo que el manual de la UNAM, sí cita con, con itálica, pero eso, depende de cada manual, que vayamos a utilizar, yo les estoy hablando hoy, del manual APA, entonces en APA, sería con, con comillas, seis personas, han respondido, el cuestionario, por favor, yo tengo, casi, casi 30 personas, más bien, ahí en la sesión, sí sería, 19 ahora, sí sería importante, que por favor, todos hagan ese, esa, ese ejercicio, verdad, de las listas, y ahora, ya los que quedamos, y que lástima, los otros que se fueron, requiero que, me envíen todos, un correo a mí, para que a mí, me quede el correo de ustedes, y así corroborar la participación, y con ese correo, yo les voy a volver a ustedes, el material con el que hemos trabajado hoy, y además, les voy a volver a juntar, este la, la, la evaluación, porque es súper importante, esa evaluación, de hecho, de evaluaciones, es como que si este, el taller no se hubiera dado, entonces, les voy a escribir en el chat, mi correo, es, gamofe92, arroba gmail.com, gamofe92, arroba gmail.com, ahí quedó, está enviado para todos, si me lo envían, otras cosas al día, en la noche, yo les voy a enviar el material, y otra vez, el enlace en la evaluación, para que la vuelvan a hacer, pero si no me lo responden, yo no puedo corroborar, la participación de ustedes, y no les podría enviar el material, que la idea es que les quede ahí, verdad, porque es este, abierto a la comunidad académica, gamofe92, arroba gmail.com, otro detalle, también les dejo ahí, por si, por si quisieran este, solicitar otro tipo de trabajos, este se, se abrió directamente, para la sede Brunca, que de hecho, estamos cerquita, yo soy de aquí, de Pérez de León, también, estoy en la, soy de la sede central, pero yo soy general, entonces, estoy aquí en Barrio San Andrés, de ahorita tengo un vecino, por aquí, este, se hizo para esta sede de Brunca, propiamente, esto va a haber otro para la de Sarapiquí, otra para, para central, y así cada una, pero, ustedes pueden pedir también, el taller de redacción, de lectura eficaz, pueden pedir el taller de, de elaboración de párrafos, el taller de investigación científica, el taller de comunicación científica, y esos, solo dentro del área español, que es como el área que a nosotros nos acontece, pero, Éxito Académico ofrece un sinnúmero de cosas, verdad, también está el de, manipulación del estrés, manejo del tiempo, este, hoy en la noche, va a haber uno, sobre primeros auxilios psicológicos, que va a estar este, métanse en el Facebook de Éxito Académico, ahí vienen los enlaces para buscarlos, yo creo que va a estar por Zoom también, que son de cosas de los que uno debería, de contemplar para el día a día, porque nosotros no solo somos máquinas de escribir, también somos personas, entonces hay otras cosas que las podemos ir mejorando, personalmente, yo llevé el de, manejo del tiempo, y hábitos de estudio, esos dos, en primer año, y yo me casé con estos chinchillos, los planificadores, y yo sin planificador no trabajo, entonces de ahí le van a dar, este, buenas pautas y buenos consejos, veo que siguen llegando chats. Entonces, yo puedo estar aquí hasta las 11, atendiendo cualquier tipo de consultas, con todo el gusto del mundo. Bueno, les reitero, me envía un correo a gamofe92, arroba gmail.com, que está en el chat, y allí yo les voy a devolver, este, la presentación que trabajamos hoy, los ejemplitos, el diagnóstico, y todo eso. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Este, bueno, si noté, que hubo personas que se incorporaron, en los últimos 15 minutos, de la presentación, yo esperaría, que este video, se suba en estos días, la verdad, ya es el segundo taller de APA, que hoy no subió, ni el video primero, pero igual, busquen en Facebook, el perfil de éxito académico, de Inacio Profesional, o en Instagram, éxito académico, ahí ellos están compartiendo, cada vez que se abren, ese tipo de talleres, ahorita como todo se está haciendo, desde la virtualidad, y la mayoría de días son, entonces no hay problema, que si se abre para hacer, se metan los de Chorotega, o el Campus Cot, no hay problema, entonces, estén pendientes de ello, y con eso, adelante, Carlos, y con eso, pueden estar pendientes, verdad, del tipo de talleres, que se van abriendo. Por ahí, alguien levantó la mano, pero no quiso hablar, ¿qué pasó? Era Carlos, pero se perdió Carlos. Gracias. No sé si habrá otra capacitación, para la región Brunca, en estos días, pero, igual nada más, de que estén atentos, a los perfiles de éxito, o bien también, pueden llamar al número de teléfono, que están en los mismos perfiles, y pedir a ustedes, los talleres, y las capacitaciones, lo que tienen que hacer, es decirle a un profesor, y que ese profesor, contacte con éxito, y pida el taller, que requieren. Que de hecho, ahora que estamos, para fin de semestre, verdad, que ya están como, finiquitando los trabajos finales, apa, queda de película, pero también, está, está además el de, diseño del trabajo, investigación, que cómo se hace un título, que cómo se hace un tema, que los objetivos, que el estado de la cuestión, que todo eso, y también funciona. está caliente, Pérez, ¿verdad? Bueno, recordarles también, otra vez, que hagan la evaluación, ojalá, es súper rápido, no les toma un minuto, es muy sencilla, nada más de, clickear un par de botones, decir si me gustó, no me gustó, y una sugerencia, y ya. y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Gracias. Gracias. También por el correo puedo contestar una que otra en el transcurso del día. Y vuelvo y le reitero, sigan los perfiles de éxito académico, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí se está compartiendo información un poquillo más actual sobre talleres como este y los de las otras áreas. Y nada, muchas gracias por sacar el ratito y adelante con los trabajos y mucho éxito con ese cierre de semestre.